Y ya viene la mejor y más actualizada información deportiva de la región con Héctor El Papi Ángel. Se jugó la fase semifinal de la Copa Claro en la zona del Atrato. El coordinador de este torneo, el profesor Blas Tapias, informó a este medio que el ganador irá a representarnos al torneo nacional de la Copa Claro en la capital de la República. El pasado domingo 9 de agosto se enfrentaron los clubes Estrellas del Futuro a los Dorados Picopollo, resultando ganador Estrellas del Futuro por dos goles a uno. La otra semifinal fue ganada por el equipo de los Papeticos por tres goles a uno al equipo Linaje Futbol Club. El próximo domingo 16 de agosto se jugará la gran final o el título entre los equipos Estrellas del Futuro y los Papeticos. Una semana después se enfrentarán al ganador de la zona del San Juan, Duván David Pino. Se consolidó como la estrella de su equipo, los Papeticos, al marcar las tres anotaciones del triunfo y se convirtió así en el goleador del partido. Él manifestó lo siguiente. El viernes estuvo apretado, pero ahí podemos resolverlo en los últimos minutos. Bueno, a usted siempre se le han dado las cosas en cuestiones de los goles, ¿no? ¿Cuánto lleva en general en el torneo de la Copa Claro? 11 goles, por ahora. ¿Y cómo va en la tabla entonces? De tercero. ¿Va de tercero? Pero falta todavía un partido definitivo, ¿no? Sí, señor. El próximo domingo. Sí. Bueno, ¿y cómo está el equipo? ¿Cómo lo ve usted para la final? Yo lo veo bien, estamos bien parados. Lo único que nos falta es reforzar la defensa un poquito, pero eso lo mejoramos para el próximo partido. Listo, maestro. Y cuéntenos una cosa, ¿usted a qué jugador admira en el mundo del fútbol? Cristiano Ronaldo. O sea, que por eso hace goles también como Cristiano. Señor. El ganador de esta zona enfrentará al triunfador de la zona de San Juan, que le correspondió al Club Real Sociedad de Ismina. El director técnico del equipo ganador, Tadeo Palomeque, le da gracias a Dios por el triunfo y dice estar presto para enfrentar al rival de patio el próximo domingo, después que se venga lo que sea. Pues gracias a Dios se ganó 3 a 1, un partido muy difícil, pero bueno, gracias a Dios estamos en la final. Le ganaron al linaje, ¿no? Ahora esta era la semifinal. ¿Contra quién van a jugar la final el próximo domingo? No, ya nos toca con Estrella el futuro y de ahí es hacer un buen papel. Nos toca trabajar, sabemos que es un buen rival y no, estamos prestos para afrontar la final. Háblenos un poco, ¿cómo se empleó el sorteo? Ahora, ¿el ganador de esta serie de acá en el atracto va a jugar con la del San Juan? ¿Para cuándo? Sí, tengo entendido que el campeón de esta serie, pues igual nos toca jugar con el campeón que viene del San Juan. La fecha en sí, en la liga no nos ha dicho, pero estamos pendientes de la fecha. Y después del torneo nacional, el que gane, que representará al Chocó. Así es, esa es la idea. El que gane ya a nivel nacional, pues nos toca aquí a jugar allá a Bogotá. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. CNC Noticias. ¿Por qué el Chocó y sus personajes están? Preséntese en la web, ya llega toda la información interactiva. Las dos orillas.co. Chocó quedó pobre cuando pagó el primer préstamo externo de Colombia. El empresario norteamericano Henry Granger logró entre 1897 y 1899 que el Estado le otorgara 113 títulos mineros. Las riquezas mineras del Chocó sirvieron como parte de las garantías del primer préstamo externo de Colombia, el famoso empréstito CEA, que suscribió el vicepresidente Francisco Antonio CEA en 1822. En 1822, en París, con la firma prestamista ingleses Herring, Brahan y Paulist, por dos millones de libras esterlinas, de los cuales solo llegó una tercera parte a las arcas del fisco nacional. El resto se quedó en las redes de corrupción que estructuró CEA. La fama de las minas de oro y platino del Chocó después de la independencia desataron una ola de aventureros europeos, especialmente británicos y franceses, que recorrieron las selvas chocuanas en la búsqueda de yacimientos mineros. La modernización de la minería en la región llegó de la mano de inversionistas británicos y norteamericanos en las últimas décadas del siglo XXI, cuando se abrió el ciclo del auge minero de inversionistas de aquellos países en América Latina. El tiempo.com publica el momento de la caída de la avioneta en Chocó. Un video aficionado mostró el momento en el que se precipitó la aeronave Cessna 206 en el municipio de Pizarro, en Chocó. Radio Macondo.fm Obispos de Antioquia y Chocó expresan su preocupación ante explotación de los recursos naturales. Los obispos de las provincias eclesiásticas de Medellín y Santa Fe de Antioquia, que corresponden a los departamentos de Antioquia y Chocó, en el ejército de nuestra misión, nos dirigimos a los presbíteros, diáconos religiosos, religiosas y fieles laicos confiados a nuestra solicitud pastoral para expresar nuestra preocupación, llamar a la reflexión y proponer algunas posibles acciones acerca de la explotación de los recursos naturales que se está dando en varios lugares de nuestras jurisdicciones, con graves repercusiones para el medio ambiente, la dignidad humana y la convivencia social. Carta pastoral de los obispos de las diócesis de Antioquia y Chocó sobre la minería. Colombia.az.com Jackson y su debut con Atlético, tuve sensaciones maravillosas. El colombiano Jackson Martínez manifestó su satisfacción por el estreno con la camiseta del Atlético Madrid, pese a que terminó sin marcar goles en el amistoso que jugó. Martínez fue titular en el amistoso de 45 minutos que tuvo el equipo de Diego Simeón ante el Guadalajara de la Tercera División Española. Con buenos movimientos en el área y reconocido por su trabajo jugando de espaldas al arco, el chocobano clasificó como positivo este primer partido. Gracias al equipo por el esfuerzo de integración y los aficionados por la ovación que me brindaron. Ya debuté con Atlético, tuve sensaciones maravillosas y minutos del juego muy importantes para mi progreso. Escribió en su cuenta de Twitter. Radio Santa Fe.com Avanzan las obras del aeropuerto de Nuki en Chocó. En menos de un mes y luego de adjudicarse el contrato por 127 millones de pesos para la intervención prioritaria en la pista del aeropuerto de Nuki, la Aeronáutica Civil realizó el reparcheo de los puntos críticos del aeródromo con mezcla en frío de asfalto, limpieza, excavación y nivelación de filos y surcos sobresalientes a lo largo de la pista y desde el eje hacia los laterales para mejorar el perfil de la misma. Adicional se realizó la limpieza general, barrido de piedrillas, retiro de material suelto, escombros, limpiezas de las zonas de seguridad y rocería. CNC Noticias Y hasta aquí nuestra emisión de CNC Noticias. Gracias por acompañarnos. Somos líderes en información regional y local. Recuerde que nos puede visitar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como CNC Chocó y en Twitter como arroba CNC Chocó. Saludos a todos los que siguen nuestra señal a través de Teleismina en la ciudad amable y acogedora. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!